Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. He estado jugando un poco fuera de cámaras, como veis tengo estos santuarios de aquí pendientes de hacer que me he encontrado, también me quedan algunos por aquí, ¿vale? He puesto este corazoncito para las hadas y nada, vamos a hacer estos santuarios de aquí, ¿vale? Y poco más, poco más, la verdad. Ahora, voy a hacer varios capitulitos con estos santuarios y a ver qué pasa con ellos, a ver si logro hacerlos rapidito y puedo hacer dos por vídeo o tengo que hacer cada uno, vamos a ver, a ver qué nos depara. Acertijo combinado, santuario de Maya Ushi. Acertijo combinado. Vale, tengo que mover... Tengo que ponerlos exactamente igual, entiendo. Entonces, de aquí... ¿Eh? ¿No se cogen? Los que se cogerán serán estos. Vale, tengo que ponerlos exactamente igual, entiendo. Vamos a poner este... Tal que así, pegadito ahí. Y este... ¿Qué hago? Se me va la olla. Y este... Como... Si fuese el Tetris, lo hago... Me falta uno. Aquí. Para abajo. Ahí, que encaje bien. Perfecto. Como si fuese un Coloc, básicamente. Vamos para allá. Ya tengo las tres líneas de corazón, de corazón de resistencia. Hombre, puedes combinar el mandoble con esto. Y tan mal. ¡Uah! No me he dado cuenta. ¡Pero! ¿Me haces agastar o nada? ¡Qué merda! Me ha hecho... Puedo tirar esto, pero es que siempre me vienen bien. y esto puedo combinarlo con esto y le sumamos tres y podemos combinar esto con esto entonces cada vez que me proteja dispara fuego mira, rubia verde estupendo vale, tengo que hacer otro cubo pero primero estaría en locos coger eso ahí y vamos a coger este y este contra ahí ¿se me cae? sí, se me cae bueno, pues cogemos el otro y ya está ya ves tú ahí a ver como odio que me pase esto a ver, tío ah, que me he caído me he caído fuera me dejas pasar ahí está a ver ahí está vamos para allá a ver que me depara eh, ni tan mal punto primero vamos a encajonar el que tenemos que encajonar que no va a ser este vamos a poner vamos a poner este aquí a ver si nos surge bien este este por aquí vamos a poner este tal que aquí ah, bastante easy lo hemos hecho bastante easy este lo giramos para aquí a ver 20 y perfecto encajonado y niquitado santuario bastante bien bueno, al final 6 minutitos entre unas cosas y otras pero bueno yo creo que podemos hacer otro vamos a hacer otro medianamente rápido ahí estamos y, y, y orbe luminoso turu turu ahí está nos curamos me ha hecho gastar una dita que me había encontrado que siempre cuesta la verdad y todo por por no comer por comer tenía que haberme curado pero no me he curado soy así de inteligente pero bueno vale este santuario está dentro del templo no sé si os acordáis del Breath of the Wild que para llegar a este santuario que todo este camino estaba hay que entrar por aquí punto primero y punto segundo eh hay que había que atravesar todo de protectores de estos no me acuerdo y luego me metí en este pozo que estaba tal y me llevó a esto del subsuelo vale y ahí ya está vale mira esto debería saber lo que es pero no sé lo que es y tenemos que ir a esta X que hay algo aquí un lugar señalado vale antes de enrollarme vamos a ir a este santuario de aquí vamos a intentar pasarlo lo más rápido posible para que no se haga el vídeo muy largo y ya está vamos de santuario en santuario y ya en el siguiente vídeo o entre vídeo y vídeo intento ir a por otro corazoncito y ya vamos a full de corazoncitos santuario de Kyo 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 cuesta eh me cuesta un poquito a veces estos nombres llevo 50 santuarios y 3 zonas localizadas del subsuelo subsuelo lo tengo un poco abandonado no sé si hay santuarios cortafuegos hay que poner algo para acceder a ver eso es un hielo así que hay que poner aquí esto se abre pero claro cuando me voy taravilla te vi entonces si yo le derrito esto un poquito con esto ya es suficiente ¿no? para para esto hace falta ir a a ese fuegazo ¿eh? vale ahí hay yo quiero abrir esto es el final y aquí hay algo más aparte del fuego curioso ¿eh? vale cortafuegos ahí lo tenemos o igual la he liado no no la he liado porque a ver ¿dónde está el cofre? ¿dónde está el cofre? cofre que estaba ahí arriba no lo he visto pero claro necesito 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 poner esto vale vale espera ya lo pillo necesito tapar esto cogemos esto y lo sacamos entiendo que se hace así entiendo que cojo esto de aquí y vamos a ponerlo a ver me estoy liando ahí lo ponemos tal que así bueno si eso lo puedo acoplar lo puedo poner tal que aquí si eso lo coloco bien ahí es que tampoco quiero que se deslice me deje tirado cae más hielo no cae más hielo ¿no? no está cayendo más hielo vale no quiero que por ponerlo aquí me quede yo sin subir con la fuego aquí lo tenemos hay que ponerlo aquí y activado bastante bastante easy perfecto me he quedado sin el cofrecito esto cofre ahí arriba no veo cofre ¿dónde está el típico cofre? veo ahí cofre no sé igual en este no hay cofre igual en este no hay cofre normalmente siempre hay cofres pero bueno cosas que pasan a ver pues 13 minutitos dos santuarios bastante bien bastante easy los dos vamos allá y conoce te concede la fuerza pues nada chavales el vídeo lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo se te ha gustado os haya divertido os haya entretenido y os sirva para resolver vuestros acertijos me quedan 101 santuarios así que nada vamos a por ellos y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis